si te gusta el chococono te gusta y te gusta morderlo si te gusta cuál de chocolate de vainilla de los dos y esos zapatos grandes te gusta la correa una correa bien grande buenas hay alguien aquí hola cómo estás bien gracias a dios lo que pasa es que estoy perdido y necesito con un poco de ayuda es que estoy buscando la calle 30 37 con callejón 40 está bien lejos de aquí estoy lejos no estoy solo estoy perdido ay dios mío estoy perdido no lo traje oye pero tiene una voz bonita bonita de bonita de cara de todo y de cuerpo y todo ay dios mío como quisiera como quisiera verte y qué sabes hace tú de todo un poquito de acepto oye tú sabes a ti te gusta el chococono te gusta y te gusta morderlo y te gusta cuál de chocolate vainilla de los dos más de vainilla chévere y esos zapatos grandes no te gustan me encantan sí qué es lo que tienes ahí entre pie la correa una correa bien grande grande correa le gusta levantar correa si te gusta mi correa bueno la orden que bien chévere ya sabes que todos esos zapatos los puedes usar cuando quieras y eso que no me conociste cuando estaba pesa porque mejor dicho pues caían como mosca ya hubiese caído como mosca puedes caer de pronto claro de pronto ah bueno eso está bien ya está muy bien ya estoy impactada ya estoy impactada este cinturón está muy grande el cinturón le encantó sí bueno puede ser tuyo ¿verdad? sí ¿no tienes calor? sí tengo calor es bastante es una calor y ven acá y qué tal en el gimnasio va al gimnasio vea demasiado sí y te gusta qué te gusta hacer? sentadillas te gusta hacer sentadillas a mí me gusta que me hagan sentadillas sí sí bastante todos los días yo digo que me hagan sentadillas ¿qué quieres que te haga bueno? ¿sabes hacer? sí bueno dámelo si no sé contigo aprende bueno aprende conmigo sabes hacer sabes hacer sentadillas estoy que ya no ya y ese mocho te voy a tener voy a tener que contratarte como instructora sí para que me enseñes sí te encanta y ese mocho ese mocho te gusta el mocho también sí oye que te iba a decir yo y qué instrumento toca sabes tocar algo de música sí ¿te gusta la trompeta o te gusta? claro me encanta o sea tú sabes trompetear bastante pero seguro que soplen la trompeta que soplen la trompeta es como calor calor sí está está yo también me estoy acá que la cosa está claro bueno puede ser puede ser y si sales corriendo pues voy a salir corriendo no al revés sí bueno vamos vamos bañando pues vamos 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 sí no no